La Tierra podría estar al borde de un gran cambio. Los científicos han descubierto que cada 200 millones de años los cometas comienzan a llover sobre nuestro planeta. Esta lluvia de cometas cambia la apariencia de la Tierra, remoldea los continentes e incrementa la actividad geológica en todas partes. Estamos en el vigésimo ciclo, lo que significa que pronto llegarán nuevas transformaciones. ¿Por qué la Tierra tiene tectónica de placas activa y continentes a diferencia de cualquier otro planeta? Para descubrir la verdad, los geólogos decidieron investigar los cristales de circón. A menudo encontramos estos diminutos cristales en las rocas. Son muy resistentes y pueden sobrevivir a procesos geológicos extremos que podrían destruir a la mayoría de los otros minerales. Pero son geniales porque podemos usarlos para aprender cuántos años tienen las rocas. Estos cristales tienen algo de uranio, que con el tiempo se transforma en plomo. Al medir cuánto uranio se ha descompuesto en un cristal y cuánto queda, puedes determinar la edad del mineral. Entonces, podemos usar este método para aprender mucho sobre la corteza y la historia de la Tierra. Recientemente, los geólogos examinaron cristales de circón de dos de los continentes y regiones más antiguos de la Tierra. El cratón de América del Norte, en Groenlandia, y el cratón de Pilbara, en Australia Occidental. Resultó que las rocas de estos continentes pueden contarnos lo que sucedió en nuestro planeta durante el León Arcaico de 2.800 a 3.800 millones de años atrás. Fue una era muy activa para nuestro planeta, cuando el magma, rico en elementos que nunca habíamos visto antes, perforó la superficie y emergió por primera vez. Este suceso cambió para siempre el aspecto de la Tierra. Y cuando los científicos los estudiaron, notaron algo más. Parece que hay un ciclo en el que cada 200 millones de años, la Tierra empieza a formar una nueva corteza continental por alguna razón. Al explorar esto más a fondo, de repente se dieron cuenta de que esto podría deberse a un fenómeno cósmico. Nuestro sistema solar está ubicado en la galaxia Vía Láctea, justo aquí, en el brazo de Orión. Un brazo es un lugar que tiene muchísimas estrellas, gas y polvo. Hay varios brazos en la Vía Láctea, más grandes y más pequeños, y se extienden y se enroscan hacia afuera, haciendo que las galaxias se vean como espirales. Nos encontramos en un brazo menor, a unos 27.000 años luz del corazón de la Vía Láctea, donde hay un intimidante agujero negro llamado Sagitario A-estrella. Pero nuestro sistema solar no se queda en un solo lugar. Se mueve a una velocidad vertiginosa de 240 kilómetros por segundo, que es como cruzar la Tierra 22 veces en una hora. Así como los planetas se mueven alrededor del Sol, el sistema solar rota alrededor del centro de la galaxia. Este período orbital se considera un año galáctico. Los objetos que están más cerca de Sagitario A-estrella se mueven más rápido, la típica ventaja del carril interno. Pero los brazos grandes, los que están más lejos de nosotros, son mucho más lentos. Se mueven a una velocidad de unos 210 kilómetros por segundo. Eso equivale a unas 19 vueltas alrededor del ecuador en una hora. A causa de esta diferencia, el sistema solar se mueve dentro y fuera de los brazos espirales de la galaxia. Es como cuando los aficionados hacen la ola en un estadio. Esto deja una huella tanto en el sistema solar como en nuestro planeta. Existe una vasta y lejana región alrededor de nuestro sistema solar llamada Nube de Oort. Está a unos 7,4 billones de kilómetros del Sol. ¿Cómo viajar desde el Sol y regresar 50 mil veces? Bien, la Nube de Oort está llena de cometas. Tal vez no lo sepas, pero son mucho más peligrosos para nosotros que los asteroides normales. Los asteroides vienen en diferentes tamaños y casi siempre solo son rocas con algunos metales. No tienen un gas resplandeciente a su alrededor. Solo se mueven alrededor del Sol en un cinturón principal de asteroides en algún lugar entre Marte y Júpiter. Y si el todopoderoso Júpiter con su loca gravedad no los detiene, a veces caen sobre nosotros y causan algo de caos aquí y allá. Pero un cometa es un objeto pequeño compuesto principalmente de hielo y roca. Cuando se acerca al Sol, se calienta y libera polvo y gas, y así se forma una nube luminosa a su alrededor llamada coma. Esto es lo que vemos como una cola mientras el cometa se mueve, y las consecuencias de su paso pueden ser extremas. Cuando completamos un año galáctico, los objetos helados de la Nube de Oort son empujados hacia todos los planetas. Y cuando entramos en los grandes brazos espirales de nuestra galaxia, comienza la tormenta. Los cometas son mucho más rápidos que los asteroides. Cuando impactan la Tierra, dejan huellas enormes y cráteres gigantes. La energía de estos impactos puede fundir grandes partes de la corteza y el manto terrestre. La roca fundida luego asciende a la superficie y flota. Al enfriarse, se solidifica y forma una nueva corteza. Con el tiempo, estos pequeños fragmentos de corteza pueden fusionarse y crecer a medida que se les adhiere más magma solidificado. A la larga, todo esto forma grandes continentes. Así que, en un año galáctico, cuando los cometas empiezan a golpear la Tierra con mayor frecuencia, realmente cambian la estructura del planeta y ayudan a crear nuevas masas terrestres. Otra prueba de esto son los lechos de esférulas. Así es como llamamos a las diminutas partículas redondas formadas por el material expulsado durante los impactos. Cuando las observamos, también coinciden con el ciclo que mencionamos. Las capas de esférulas se formaron exactamente cuando la Tierra se movía dentro de los brazos de la Vía Láctea. La mayoría de estas capas se crearon cuando nuestro planeta tenía poco más de mil millones de años. Existen muchos ciclos que influyen en nuestro planeta. Por ejemplo, los ciclos de Milankovic, que nos muestran cómo cambia la órbita y la inclinación de la Tierra con el tiempo. Esto afecta el clima del planeta, pero este nuevo ciclo de 200 millones de años está a una escala mucho mayor. Antes pensábamos que los continentes solo se formaban debido a cambios que ocurren en lo profundo de nuestro planeta. Y bueno, tal vez los asteroides también participen. Pero ahora parece que los continentes nacieron y se moldearon gracias a la propia Vía Láctea. Los científicos quieren estudiar estos depósitos antiguos para ver si esa teoría es cierta. Si es así, podría significar que nos estamos acercando a una gran actividad geológica. Los continentes podrían volver a remodelarse o incluso unirse para formar un nuevo supercontinente. Los continentes de nuestro planeta parecen piezas de un rompecabezas que encajan muy bien, como Sudamérica y África, y eso no es una coincidencia. Hace millones de años formaban un solo supercontinente llamado Pangea. Pangea era una masa terrestre llena de criaturas únicas, como el Tanistropius de cuello de jirafa, el Listrosaurus sin dientes y el reptil Drepanosaurus. Pero el suelo debajo de nosotros siempre se está moviendo mientras flota sobre magma, como vegetales en una sopa supercaliente. Y así, Pangea se fue desintegrando. Sin embargo, no fue el único supercontinente en nuestra historia. Esta unión y luego separación ocurre con bastante regularidad, como con algunas parejas tóxicas. Normalmente sucede cada 200 a 600 millones de años. Así que todos nuestros continentes actuales se unirán de nuevo algún día. Lo llamaremos Pangea próxima, Pangea última o simplemente Amasia. Podría formarse durante el próximo año galáctico. Hay muchas teorías sobre cómo podría suceder. África tal vez se fusione con Europa y Australia podría moverse hacia el norte en dirección a Asia. La vida en Pangea 2.0 sería un desafío. Las personas probablemente tendrán piel oscura, así como el cabello y los ojos. Todos nos reuniríamos cerca del ecuador y a lo largo de las costas porque el clima allí sería más agradable y tranquilo. El centro sería aterrador, caliente y seco, lleno de desiertos. Habría un idioma común y tradiciones compartidas. En general, un suceso así nos uniría más. Sin embargo, también significaría que si alguien comenzara a pelear, todos sufriríamos. Además, los posibles problemas de salud podrían afectar al continente entero. Y recemos para que esta vez no haya grandes asteroides, porque estaríamos condenados. Por supuesto, los movimientos de la corteza terrestre traerán muchos cataclismos. Pero tal vez los humanos ni siquiera vivamos en la Tierra para ese momento.